Vamos a grabar, I'm Scared, un pixel game, como el I See You, nos gustó, el paso, había un limón en el piso, había una llave, para limonada, por free. Nah, no, eso es sangre. Ok, no, es muy plano eso. Eh, necesito un corazón para abrirla. No, un corazón en orden. Ah, no, en orden. No, es para abrirla. What the fuck? No, bueno, es que lo primero que leí fue... Ay, que bajé con más delicadeza. Yo de un lado quiero conservar uno oído al menos, solo uno. Ya estás como ahí, como muy oculto. Ah, es que tengo... Esa música. A ver, fíjate atrás del mueble. Ah. Como en el otro. Sí, me pasó en un juego, ¿qué? Ah, ¿ves? Es como en el otro, en el de I See You, también nos escondían las cosas. ¿Todos son las mismas tácticas? Sí. Uh, la música, pero... Está buenísima la música. ¿Lo viste? Ya está. Fue esa cara troll así. Pero era dos de eso. ¿Qué era eso? Ok. Ah, uy, mirá, alfombra de terciopelo. Vamos a pensar que no es sangre. Total que las paredes ya tienen como eso. Oh, acá sobre la llave, llave. Llave, llave, llave. No. Sí, ya era muy obvio. Todas las llaves estaban ahí. Igual no puedo pasar, así que... Come. Welcome. Ok. Se quedó sin música el coso. Sí, es que el mp3 duraba poco. Agradece que tienen. Eh... Ok, no tiene ojos. No tiene voz. ¿Qué tal, Lame? What the fuck? Ok, muy bonito. Pero... Me agarro algo de atrás ahí. ¿Casi no me empuja? No, si me empujaba esas cosas, le... Door is locked. Ok, otra vez. No. Cubren terciopelo todo. Malimón. Malimón. A ver. Aparecieron... Estaba solo el archivo de ahí mezquero. A ver, hello. gracias ok atención hay un modo de volver volver completamente a la fuente de datos que tienen tienen vida por sí mismos y es difícil distinguir de distinguirlo de otros archivos de computadoras en nuestras acciones de cada día donde cuando nos sentamos en el frente de la computadora estos bytes nos observan y nos estudian estudian cada movimiento y miedo el juego es simple sigue las flechas no las flechas son las llaves si llegas a ser atrapado pierdes un sonido predecirá su legada y es white face cara blanca sería white face porque va a ver abrir de nuevo no sé esto desea cambiar la combinación te importó una acierto cambia la combinación de colores considera la combinación de colores y no volveremos a este mensaje como sea y no me sigue white of face white face la puse en minúscula no importa let's play tag esto era la clara la flecha que es ese juego de sigue la flechita y si te agarran te agarran y jugar a que no tal vez y como que así y eso suena como cuando me parece un bicho se encuentra los pantalones que es del pero no ¡Ay no! ¡Ahhh! Ese sonido me tomó ¡Ah! ¡Busca la de la... capaz que es la puerta esa! Que te dije que estaba ahí Ahí al lado ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Girate! ¡Ahí está! ¡Entra! ¡Ahhh! ¡Qué horroría es esto! ¡Ahhh! ¡Qué tenso! ¡Ahhh! ¡Qué perdida de agresión! ¡El tímpano! ¡Ahhh! ¡Ay! El tímpano no lo disfruta mucho ¡Maldito! ¡Ahhh! ¡Oh! 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 ¡Maldito! ¡I love watching you! ¡Yo no! ¡Bien! Uno... Uno es... ¡No! Uno de ellos está... Uno de ellos está mintiendo Hay algo que anda mal con la puerta ¡No! 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 ¡Ah! ¡Qué mentira! ¿Qué pasó? ¿Será la parte del juego? Bueno... Ok Ahí está la llave Ahí está la llave Rápido hay que me agarre ese pixel volador Lamentamos mucho de estas cosas gráficas pero... No se puede grabar con otra cosa este juego desgraciado Se puso negro Se puso negro Y estamos... ¡Ahhh! ¿Sabes qué es lo peor? Es que hay más juegos así Más juegos... Sí, nosotros lo jugamos, ¿no? Había otros juegos también que no me acuerdo como se llama Por eso te digo ¡Ey! ¡Qué bueno jugar estos así! Como pensamos en el... ¡Ay si yo! No era buena idea Pero si son juegos virus ¿Qué te lo... La descripción esa? Pero... ¡Ay si yo! ¡Ay si yo! ¡Ay si yo! No fue tan malo Este me parece peor y... Me he oído Ok, bueno... Supongo que está... ¿Qué fin? ¿Tan rápido? Era... Éxito Y ahora? Hace click We must wait Dice... Eh... Ok O sea, igual se sigue caminando So what? ¿Hasta cuándo va a estar caminando? Y hasta que no le den las piernas Digo... No sé, vos no caminaste por hoy Ah... Si... Eh... Vamos a estar acá hasta mil siglos Hasta que se... Ahí viene a salir Let me see Si esto era todo... Escapian, escapian Ah, hermoso Y como pueden ver, estábamos trabajando también Estábamos subiendo... Nooo... Es un virus esto Es un virus esto A ver, para no toques, no toques, no toques Eh... como decía, nosotros estábamos subiendo un video ahí tranquilamente, cuando vos... Y que se nos ocurrió grabar Eh... Take time Oh... Ah, hermoso Esa es la cosa que no fue seguida Eh... No está haciendo... No... No te dejará ir I should have told you to go on Eh... No tuve que haber dicho que continuaras For my intro Redone the games A perder the save you from an hour Eh... No permitas que el juego Eh... La apariencia del juego La apariencia del juego Eh... Save you The save you Te siga Eh... Si algo cambia El viene Ok No, si las cosas cambian Take some time and try to escape Tómate algún tiempo y trata de escapar Es decir que todavía tenemos que seguir sufriendo con esto Y no... Pero le decía al fin esta cosa Es mentira Para como salir del todo Este es un juego virus Te empieza a abrir cosas por todos lados Ajá Y ahora Brilla Brilla mucho Todos los juegos así van a ser... Todos los juegos que son... Ah... Tiene ahí una alfombra pegada Ok Vamos a pensar que es una alfombra y no Dos... Dos... Cinco... Pero por lo menos hay luz Dos... ¿Por qué? Si la una está cerrada, ¿qué hago? Fíjate Nah Ah... El limón Esa era medio transparente ¿Pinceles? ¿Pinceles? No... Pinzas creo que sí El dos también El cinco El ocho Todo cerrado Esto no tiene número Parece fácil Ya vi una Ay, yo te voy a dar vuelta y va a estar ahí No, la una está del otro lado Ahí está acá Camina raro el tipo Y la puerta desaparece cuando la abro Para mí es que la tira abajo La llave es por mero... Mero principio Moral Nooo... Pero estábamos bien con la luz Si, eso de noche Si, eso de noche Nooo... Pero... Sos peor que Trollfacer Ni Dylan Son muy feo Ya vi cu... Ocho era Ocho Estaba del otro lado A la derecha Ok, sí, bueno Ah, no quería hacer eso Ok, no quería apagar la luz Yo tampoco quería apagar la luz Eh... Sigue Vino corriendo Ey, pero... ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? Eh... Ah... ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo el tipo? ¿Para correr así? Para correr si está afuera No, era el hermano más feo todavía ¿Pero no agarraste una llave? No, se abrió sola la puerta Ah... Bien No, no voy a tener que salir con eso ¡Ah! Uy... Se movió rarísimo A mi... No, no voy a salir con eso Y tal es que, eh Che, pero que genial el piso ¿Pero quién es el arquitecto acá? ¿Qué arquitecto? Yo me meto rápido No, dejame... Dejame entrar Ah... Llave 7 Se hizo de día En 3 segundos Y se hizo de noche I'm scared Tengo miedo No me digas No sé, apareció otro mensaje atrás, pero como que caminaste muy rápido y el tipo fue de... Estos juegos truches La llave 7 Acá está Ok Esta es mi habitación Ah, me alegro mucho Hay una zona para correrse Hay una orca Hay una orca Do you see or dark sea? ¿Ves que tan oscuro está? Hace frío Ok, bueno, no me digas Dejame ir Eh... Pero puedo... Puedo verte Uy, se está acercando Eh... Mírame Abuela, abuela, abuelita Tienes miedo? Para verte mejor Vas a correr No, I'm not scared Tengo miedo El mismo dice What the fuck? Ok Sin palabras Hay juegos que me... Son ruido esta porquería Que carajo es eso? ¿Está afuera o no? Yo me voy de acá Corre dale ¿Qué? Se ha subido Dejame entrar Por el santo Hay una llave Dale, agarra Llave 2 El video se está volviendo crazy Corre, corre dale Corre, corre, corre 2, 2, 2, 2 ¿Qué? 2, 2, 2 Metete Hay una parte, una parte en particular donde... ahí estaban las puertas Acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? No sé, pero... Estás jugando a esto Saguí una flecha No, se puso negro ¡No! ¡Felicitaciones! Te voy a dar Eh, hiciste... llegaste hasta el final ¿Otra vez? ¿Cuántos finales tiene esto? Pero no puedes escapar de aquí Ah, bien, no me digas Quédate conmigo No, gracias, eso es muy feo Mira esa cosa Eh... siempre estaré aquí Ah, bueno Mirándote Ok Sos 2D Mira, desapareció No, mira, mira, colgate ahí Colgate ahí, colgate ahí Me tengo que colgar Ok, gracias por ayudarme a suicidar A ver, ¿tenemos archivos? ¿En cero? Sí Está vivo, es real Perdón Realmente lo siento No tenía otra opción Tengo miedo No quiero morir Por ahora... Desde ahora Recuerda esto El sonido te dice su llegada Perdóname Toca Goodbye Ok Ah, hermoso Hecho con Paint Sí, me doy cuenta Sí, me doy cuenta ¿Y ya? Eh... ¿Qué pasa si estás entrado de nuevo a...? Toca ahí abajo porque... You know how we'll see ¿Para qué es el troll? Ah, no, entonces... Ya está No, ya lo terminaste No lo podés volver a jugar Es como el otro No, ese se borró Se borró Se borró el Excel Ok Bien, eso todo Espero les haya gustado Esto fue horrible Malísimo Malísimo Me dio odio Tengo ganas de matar al bicho ese No puede ser ¿Viste lo que hizo? Capaz que jugamos otros juegos ¿Para cómo? Sí Cada vez que hay un sonido así raro Ahora voy a predecir su llegado Es lo único que saqué de esto Whatever I love Chau